Muy buenos días, bienvenidos al curso de Sistemática de Biogeografía de Peces Dulceacuícola Suramericanos. El día de hoy estamos asistiendo a la clase del profesor Flavio Lima, quien nos está hablando del orden caraciforme. Profesor, muchísimas gracias por estar acá presente y tiene la palabra. Gracias, Tatiana. Bueno, vamos a volver a hablar más un poco ahora de Sistemática de Caraciformes. Ahora empezamos con la familia Caracide. La familia Caracide es la familia más diversa de Caraciformes. Mesmo con las recientes divisiones, con el hecho de que estas como Triporteíde, Briconíde, Bonadactíde, que eran familias y parte de la Sistrohínquide, que eran familias que eran consideradas Caracide, que fueron sacadas recientemente de Caracide, como las hipóteses moleculares. Mesmo así, sigue siendo la familia más representante, con más de mil espécies. Entonces, sigue siendo la más diversa en Caracide y más compleja taxonomicamente, por muchas cosas también, muchas cosas, muchos motivos. Algunos de los casos yo voy a abordar y después el profesor Carlos va a seguir discutiendo. La familia Caracide va a abordar otras cuestiones también. Bueno, empezando con la restricción reciente, relativamente reciente, porque hace 10 años, la hipótesis de Oliveira et al Cláudio Oliveira, que es profesor acá en la Universidad Paulista, en Botucatu, aquí en el estado de São Paulo, en el mismo estado en Brasil que yo estoy, en Campinas, una ciudad, otra ciudad, Cláudio y sus colaboradores han hecho esta hipótesis de filogenética molecular en 2011, donde propuseron la separación en las familias de Guanodactide, Sistrohínquide, Triporteide y Briconide, que todos estaban en Caracide, excepto, como dice, Sistrohínquide, pero la composición de Sistrohínquide que propuseron es diferente, es más amplia de lo que era previamente, incluía cosas que estaban en Caracide, como ya acabo de decir. Entonces, Caracide se quedó restricto a un grupo. Ellos separaron tres Cláudios que no nombraron, y el grupo hermano sería Spinteróbulos, que era un género pequeño de Caracide de leste de Brasil. El carácter importante, morfologicamente, que define este nuevo carácter, que es un carácter que ya Malababa y Weizmann habían hablado en un trabajo en 2003, como definiendo el carácter restricto, es la ausencia del osso suborbital. Entonces, estos dibujos, arriba es un dibujo que está en un trabajo de Castro y Vare, en 1990, que es la redescripción del Ignobricon-Mierse. Entonces, es la serie orbital del Ignobricon. El Ignobricon es un triporteíde. Entonces, ustedes ven que la serie infrarbital, son los ossos que están, estos ossos apastados, achatados, que están alrededor del ojo. Son ocho ossos. Hay seis ossos que son infrarbitales, todos son infrarbitales, de verdad. Entonces, llamamos seis de ellos infrarbitales. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, uno, dos y tres en la porción inferior del ojo, cuatro y cinco en la porción posterior, y seis arriba del ojo. Y hay un osso que es anterior al ojo, inmediatamente anterior a la porción anterior del ojo, que es el antorbital. Y conectando, entre el antorbital y el infrarbital seis, hay un osso supraorbital. La cosa es que el supraorbital es un osso que desaparece en los caráceos. Entonces, miran abajo, es un trabajo de zanata y a cama, una descripción de mixiopsis. Esa es una condición, no es una condición tan típica, porque el osso 3, el infrarbital 3 y 4, acá están fusionados. Esto es una condición común. Esa es una característica de esas especies, de ese mixiopsis, de ese género. Pero, en el máximo, este dibujo ilustra la ausencia del osso supraorbital en caráceos. Y es una cosa generalizada, en lo que hoy llamamos de caráceos. Entonces, ellos tienen todos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En el caso de mixiopsis, los 3 y los 4 están fusionados, en un único eixo. Pero los demás están todos presentes. Y el antorbitral también. El antorbitral siempre está. Pero el suprarbital desaparece. Entonces, es un carácter curioso. Es un carácter, por ejemplo, astrologicamente simple de ver, porque los ojos inforbitales son visibles, sin de afonización, pero no esos ojos menores. Esos son más difíciles. Usted realmente necesita de afonizar para mirarlos, y de preferencia también dissecar y remover la serie inforbital para examiná-la mejor. Pero es un carácter, vamos decir, paraosteologicamente bien óbvio y que es bien consistente. Nenhum carácter, y es una hipótesis, en esta hipótesis molecular, realmente es un carácter, es un carácter morfológico que define este grupo. Y es un carácter interesante. En algunos peces, como los bricónidos, la serie inforbital, todos los ojos están en contacto. Es más sólido que eso. Pero es lo que hablaba en Triporteide cuando hablaba de Leignobricum, porque ellos tienen todos los ojos conectados. Es una cosa interesante. Es como si esta condición de una serie inforbital bien consolidada y con todos los restos, es una condición, vamos decir, basada, vamos decir, en términos que hoy los los oceanos no les gustan, pero vamos decir, en una condición primitiva. Y la condición derivada sería la perda de lo superorbital, esa serie orbital, vamos decir, más abierta. Pero es que también es una cosa de peces que son los carácteres que, de una forma general, son peces menores. También hay que tener eso en cuenta. Los mayores carácteres de hoy son los carácteres, como lo que consideramos hoy carácteres, son algunos carácteres que son peces de máximo 30 centímetros de un rito de standard. Todos los demás son menores que eso. Entonces seguimos para la subfamilia de carácteres, la única clasificación moderna, hay clasificaciones más modernas, por supuesto, pero no filogenéticas. La clasificación que vamos seguir acá es la clasificación que fue propuesta por Marcos Miranda, el etiólogo de Tucumán, Argentina, que ha hecho un importante trabajo sobre filogenía de carácteres, de carácteres principalmente. Entonces, Marcos propone su trabajo de 2019, vamos encontrar como 2018, porque, en algunos citados como 2018, porque fue disponibilizado primeiramente en 2018, pero la publicación definitiva solo es 2019, entonces tenemos que usar 2019. Entonces, es un poco confuso de publicación online que tenemos hoy, este sistema de publicación online, pero, en fin, esto es solo una digresión. Entonces, tenemos tres, cuatro, cinco, seis, sete, nueve subfamílias hoy reconocidas de, en, en, carácteres, segundo, la clasificación propuesta por Marcos Miranda. Entonces, yo voy hablar de Spinterobolini, la familia más basal, hasta Estevardini, después Carlos, el profesor Carlos, hablará de Estetapionini, que es la familia, la subfamílias más rica en espécies más completas. Bien, aquí está la árvore de Miranda, sacada, ¿no? Sacada del trabajo de Miranda, en 2019, entonces, la subfamílica más basal es Spinterobolini, que solo tiene cuatro géneros. Después, tenemos, tenemos, hay varias subfamílias que son relativamente pequeñas, y dos famílias más mayores, que vamos hablar, Blackson, Queerodontini y Estevardini. Entonces, pesando con la familia más basal, el grupo hermano de todas las demás, que es Spinterobolini. Son solo tres géneros y seis espécies. Ninguna registrada para Colombia aún, pero una de las espécies, que es atropió los paquiodos, certamente está en Colombia, porque es registrada en el rey negro y en la frontera con Colombia. No está en Colombia, sí. Só no está formalmente registrada. Mas las demás, certamente no, porque están tendiendo distribuciones bien alejadas de la frontera con Colombia. Son peixes pequeños todos, tendentes conicos, atopomézos, tendentes incisiformes, bien curiosos, diferentes. Todos tienen episodotímpano. Episodotímpano es una ausencia de musculatura en la región meral, como un triángulo que es un hiato muscular, es un buraco, una ausencia de musculatura, una cosa bien interesante. Entonces, arriba está atopomézos, atopomézos, espesito que tiene esa boca subinferior. Ustedes veem episodotímpano, es como en esa región meral, en esa ausencia de musculatura, es una cosa bien interesante, pero es como muchos carácidos pequeños son así, vamos ver otras cosas así. Esa dentición que está ilustrada de premaxilar e maxilar, es que vengan incisiformes de atopomézos. Eso es único en carácidos, porque los carácidos que tienen dentes que son parecidos con ellos son anostómidos, como leporinos. Então, atopomézos es único en eso. No tiene apariencia un poco externa, parece algún carácidos. Pero esa dentición es única a atopomézos. Es un perciso bien interesante. Es de Rio Negro en Brasil y Venezuela y también en Caciquiari. Probablemente hay en Alto Orinoco, no hay registros por todo. Hay un. Pero, certamente, está en Colombo, porque hay registros exactamente de la frontera tríplice que hay entre Brasil, Venezuela y Colombia y en Rio Negro. Y del lado venezuelano y brasileño. Entonces, está en Colombo. No hay formalmente registrado por la Colombo. Es un perciso pequeñito que ocurre en playas de agua negra en las playas de ríos. En la foto media, es un Amazon Spinter, que es un renero monotípico que se fue descrito hace algunos años, de cuenca de madeira y cruza en Brasil. Y tiene ese padrón de coloración bien característica, esas manchas oscuras en la base del dorsal, del anal. Y tiene ese pecito es bien interesante porque es un grupo hermano, muy claro, con muchas sinapomorfías morfológicas, con Spinteróbulos, que es el pecho que está abajo. El renero de Spinteróbulos es un renero de pechos pequeñitos que están solo en ríos del leste de Brasil. Son cuatro espécies reconocidas. Entonces, es una relación sin duda que es corroborada, muy bien corroborada por morfología y por molecular. A relación de atropomesos no, es solo morfología no es también corroborada. En verdad, es una hipótesis molecular que está siendo trabajada por Claudio Oliveira, que estoy trabajando con él y con muchos otros autores, y la posición de atropomesos no es ahí, es en otra posición en carácter. Entonces, Spinteróbolini a rigor son solo Amazon Spinter y Spinteróbulos. Estamos considerando a atropomesos por un momento, pero eso va a cambiar en un futuro próximo con base en datos moleculares que van a ser publicados. La familia subfamilia siguiente es la familia exodontina. También es una familia bien pequeña, el monofiletismo es indubitable, tanto como monofiloría molecular por los tres hendros también, pero solo cuatro espécies. Y solo una espécie ocurre en Colombia. Todas esas espécies son lepidófagos, o sea, se alimentan de escamas y tienen una dentición especializada a extrorar fuera de la boca para ingerir, para sacar esas escamas de las otras espécies y ingerirlas. Entonces, hay dos hendros monotípicos, Exodon y Roybo Exodon, Exodon Paradoxos, es la única espécie de la subfamilia que ocurre en Colombia, que tiene una distribución bien disjunta, bien extraña en Cuenca de Orinoco y Cuenca Amazónica. Se tiene algunos rios, solo de Cuenca de Orinoco y Cuenca Amazónica, pero es solo una especie, es un pecho bien característico, de coloración, inconfundible. Hay dos hendros y Roybo Exodon, también es monotípico, también es otro pecho muy característico, muy, que está en Cuenca, en algunos rios de Cuenca Amazónica en Brasil, también tiene una distribución disjunta, y está en algunos rios de Cuenca de Guiana, de Guiana francesa y Surinam, no propiamente en Guiana. Y Briconexodon, que es un hendro que solo está en Brasil, en Cuenca de Amazónica en Brasil, también tiene una distribución bien restricta, porque hay dos espécies, una en Cuenca de Río Tapajós y otra en Tapajós y Río Trombetas, que es un río menor que está en en Bajo Amazonas, en Barra Amazonas, en Brasil. A Riba está hecho en un paradoxo, una fecha que muchos de ustedes ya conocen, que es común en algunos sítios, en rios de agua clara, creo que negra, agua clara en Cuenca de Orinoco, en Brasil, y Guiana, hay una distribución bien local, está en Río Branco, que es una frente de Río Negro, pero no está en Río Negro, no está en Água Negra, en el Galegos está en Água Clara, está en Río Araguaia, en Brasil, que es bien lejos de esa área, y no está en otros ríos intermédios, entonces es una distribución bien, bien extraña, pero es la misma especie, tiene estas dos manchas muy grandes, un pecho medio, como 10 centímetros, 12 centímetros, de todo el standard. A derecha, a izquierda, usted ve en un dibujo del cráneo de Briconexon, que es la especie que está abajo, pero el cráneo de Éxon es muy similar, y tiene todos estos dentes, se ve en estos dentes que llamamos mamiliformes, en maxilar, en premaxilar, en el dentario, que están fuera de la boca, que son los dentes que usan para sacar las escamas de otras especies. Entonces, el Briconexon tiene un padrón que está abajo, tiene un padrón de coloración más, vamos a decir, normal, pero la dentición es muy similar a dentición de Éxon. Entonces, son espécies relacionadas, son géneros bien relacionados, pero con la diferencia mayor es la coloración. Y este es el Briconexon. También tiene esta dentición la misma cosa, la dentición estroral, pero la forma del cuerpo es bien diferente, porque es un pecho no tan antico, mas alongado, y tiene esta boca que es poco subterminada, es una boca de... yo les digo que es colocar esta forma de tubarón, tubarón, tiburón, porque tiene una boca poco similar a tiburón, un poco para barro, y también es lepidófico como los demás. La subfamilia siguiente es la subfamilia tetragonopterina. La otra es monorrenérica, solo tiene un solo rénero, tetragonopteros, que tiene... era un rénero que era hasta recientemente solo considerado como tendo 12 espécies, ahora, después de muchos estudios emitidos por Gabriel Silva, acá de Brasil, de Botucatu, Brasil, un alumno estudiante de Cláudio Oliveira. de Ricardo Benini y otros colegas de Botucatu, ellos descrijeron ahora 13 espécies, mucho más, aumentó mucho la diversidad. Era un rénero que tenía su diversidad bien subestimada. Pero solo dos espécies son registrados para Colombia, las dos espécies más distribuidas y conocidas que es, como los vercalzas y argentos. Todos los tratados rápidos tienen un cuerpo bien antio, bien casi descuidado redondeado y tienen una línea lateral inclinada, que es un carácter que no es muy común, que es interesante. Las espécies de hénero son bien distribuidas en Cuenca de Orinoco, Amazonía y en los ríos goianeses. Pero la mayoría de las espécies descritas hoy son de Cuenca Amazónica. Deve haber más espécies de Cuenca de Orinoco. Es necesario más estudios en los tetragónomos de Orinocía. Porque casi todas las espécies de Hénero fueron descritas en la Amazonía de Brasil. En Cuenca Platina y San Francisco hay espécies también, pero una espécie en cada una. En Cuenca Platina hay los tetragónomos de Arhentos, que es la espécie más distribuida. Entonces, arriba hay los tetragónomos de Arhentos, que es la espécie más distribuida de Arhentos, que es una espécie que incluso en los trabajos de Silver no conseguimos separar más que una espécie. Es una espécie que está en Orinocía, en Amazonía y Cuenca de Plata. En Paraguay, Rio Paraguay, hasta Argentina. Entonces, tiene una distribución muy amplia. Es una espécie más característica, más fácil de separar, porque tiene dos manchas de humerales bien desarrolladas, verticales, bien desarrolladas. En la región predorsal es bien alongada, con muchas escamas, más escamas que todos los otros tetragónopteros. Y en vida tiene las aletas pélvica, analo, en esta foto nos muestra muy bien, pero pélvica, analo y hasta pectoral, bien rojas. Esas bien características no más fácil de distinguir. Es más distribuido también. No puedo decir más común, porque otras espécies son bien comunes en las regiaciones que ocurren, pero la más distribuida es más fácil, más probable de se encontrar. Y calcios que están abajo, la foto no es muy buena, no es muy buena, muy buena las condiciones. No tiene las manchas de humerales tan bien desarrolladas y la área predorsal es menor. Entonces, cuando se cuenta las escamas que están en la línea predorsal entre el proceso supracepital del topo del cráneo, que es el ocio del topo del cráneo que es como un espino que termina el neurocráneo en la vista dorsal, entre las escamas que están entre la extremidad y el comienzo de la aleta dorsal, hay muchas más escamas en agentes que cualquier otro tetagonóptero, incluso calcios, que es la especie que era la otra con la especie de agénero, ahora hay muchas otras que tienen diferencias en la dentición, que algunas especies tienen dientes bien pequeñas del dentario, hay diferencias en algunos contenidos y en la forma de los detalles de coloración, hay los trabajos recientes de Gabriel Silva y colaboradores donde todas estas características son discutidas. De hecho, son realmente muchas especies porque incluso se encuentran algunas especies 12 o 13 en algunos ríos en Brasil, como el río Telespíris y en Cuenca de Tapajás, que hay como tres especies en el mismo sitio. Esteve y mira que son cosas distintas. Y hay diferencias moleculares, por supuesto, también eso ya fue abordado. Pero hay una necesidad de estudar más populaciones de tetagonópteros en otras Cuencas, principalmente de Orinoquía y otras áreas que no están fuera de Brasil, porque el estudio de Silva, Gabriel Silva, fue muy concentrado en populaciones acá de Brasil. Pero parece que la mayoría de las especies están en regiones de ríos de escudo, no están tanto en la región de Planície, parece que las áreas de Planície realmente no tienen una gran diversidad de ese rénero, son las especies más comunes, de facto, argéntesis y cálcios. Ahora, una cosa que se puede ver en la foto es que la línea lateral es curva, que es una característica que también parece una característica tan saliente así, pero es importante, es una cosa que solo los tetagonópteros realmente tienen en los caráceos de esa forma, por lo menos. Es interesante que los tetagonópteros en las filorrenias moleculares, es diferente la posición filorrenética, porque tetagonópteros están con los tetaprionines en morfología, no parece tan diferente, pero las hipóteses moleculares sustentan que es un grupo humano de caráceño, entonces no hace mucho sentido para morfología, pero las hipóteses moleculares consistentemente han generado, entonces estamos seguiendo acá las hipóteses moleculares, considerando tetagonópterinio una familia monotípica, monorrenérica, no monotípica, pero monorrenérica. Porque en el pasado, si usted mira los libros, por ejemplo, Jacques Géry, Caracordes of the World, que era el libro básico para identificar caraciformes en el pasado, él usaba tetagonopterinio, y eso herdó esa clasificación de Akal Eichmann, que es un gran hipóteses que trabajó con estrenomáticas de caraciformes en el final, en el final del siglo XX, del siglo XX, consideraba la familia subfamilia tetagonopterinio como siendo la subfamilia que incluía casi todos los carácidos, los carácidos, y hoy está restrito a un género, solo un género, y la mayoría de los carácidos están ahora en subfamilia estetapriolínico, que es lo que Carlos va abordar después. Entonces, caracinio es una subfamilia que tiene 8 géneros, 93 espécies reconocidas como Vardazoi. Quase todos los caracinios tienen clientes conicos, excepto el fenacogástrico que es el género más basado. Todos tienen un cuerpo relativamente alto y hay presencia de psilodotímpano. Muchos tienen un cuerpo como vamos decir rorobado, que tienen una declividad acentuada en el cuerpo. Tienen este cuerpo ántio, alto é ántio, bueno, alto también es alto en español, claro. Pero tienen este cuerpo con una declividad bien acentuada para el orçá. No todos, pero es una caída muy común en la mayoría de los géneros y caracinios. Todos son carnívoros de pequeño porte, y algunos son neptófagos, que tienen una dentición muy similar a los exodontini. Vamos a ver eso. Vamos empezar con el género más basal, que es panacogáster, que es un género que tiene más o menos 20 espécies. Tiene dientes cuspidados, entonces no son dientes cúnicos como los demás, son relativamente pequeños, menores que la mayoría de los demás carácides. Es un género bien distribuido y bien común, porque tiene la caída de Orinoco, la Amazónica, la caída de Amazónica, todo bien distribuido, muchas espécies son bien comunes, los especies y los goianenses, hay algunas espécies que llegan incluso a la caída del río Paraguay, la caída platina, y los ríos del nordeste de Brasil. La taxonomía de la caída aún no está muy bien aclarada, hay un poco de confusión. Por ejemplo, algunas espécies son fáciles de reconocer, esta, a izquierda, arriba, es la caída de la caída que es una especie endémica de la caída de Paraguay en Brasil y llega a Argentina y Paraguay. Tiene esta mancha omeral bien desarrollada, bien marcada y, como decir, en lo medio del cuerpo, eso es único para tener gatos. Pero la mayoría es similar a las espécies que están abajo. Tiene una mancha omeral, pero en una posición más normal, y la mancha omeral en algunas espécies ni siquiera hay mancha omeral. Y hay muchas veces una mancha caudal, pero que también en algunas espécies no la tienen. Pero esa es la condición que la gran mayoría de las espécies son como así. Poden tener una mancha omeral que es más o menos marcada, una mancha caudal que es más o menos marcada, o no tener ni mancha omeral ni mancha caudal. Y ahí son, esas son bien difíciles, la taxomía aún no está muy aclarada. Y arriba, que es una mancha bien grande, es otra especie que es fácil identificar, que es a platostigma, mas que también hay otras espécies que no hay en Colombia, que es de Amapá, en el leste de Amazonía y en Brasil. Entonces, en el caso, todas las espécies que ustedes van a ver en Orinoquía, Amazonía de Colombia, son como las que están abajo. Y hay muchos nombres, BN, Microstictus, Retropinos, y hay muchos nombres aplicados. Yo, personalmente, no consigo identificar muy bien la mayoría de las personas que gastan. Creo que es un género que necesita más de estudio. Este es el género Carax, un género bien característico. Hay más o menos 17 espécies. También hay un género que hay en revisión reciente, es malo decir así porque hay problemas. Apesar de las ediciones recientes, es difícil identificar las espécies de Carax. La taxomía no está muy bien aclarada. Las espécies del género están bien distribuidas en la cuenca de Orinoco, Amazonía, los ríos guianenses y hay algunas espécies que llegan incluso a cuenca platina, el río Paraguay, Paraná y hasta el sur de Brasil y Uruguay. Hay una especie de Carax estenópteros que es bien distribuida en el sur de Brasil, Uruguay y Argentina, que es la especie más austral de la familia. Todos son carnívoros de pequeño porte con dientes cónicos. Acá tenemos dos ejemplos. Algunos caras que son bien difíciles, como dice, la taxonomía que aún no está muy satisfatórios de reinar. Hay una revisión reciente, pero es difícil. Segue siendo difícil identificar estas especies. Creo que aún necesitan más claración. Hay dos, tres especies, un grupo de especies que es fácil identificar, que es el grupo de Carax estenópteros, metai. Metai, claro, de Corinoquia, estenópteros de Amazonía, y hay una especie que fue descrita recientemente, que es adicionada en este grupo. Y todos tienen esta mancha humeral más, como podemos decir, más para el medio del cuerpo, tan redondeada, más para el medio del cuerpo, y no en la posición normal, que es más anterior. Entonces, los estenópteros metai, y esta otra nueva especie, más recientemente, de alto río negro, que es llamada de Limai, son bien fáciles de separar de las demás. Pero las otras no son tan fáciles de separar. Bueno, acá, arriba, es una especie más fácil de identificar, que es condei, que es una especie de río negro, que también está en Orinoquia, que tiene este colorido, una especie pequeña, que tiene muchas manchas oscuras en el cuerpo, es una especie que es un poco asicripsis en sitios con muchas oras en floresta inundada, en agua negra. Entonces, es una de las más fáciles de identificar. Y abajo es estenópteros, que es una especie de sur de Brasil, de Uruguay, Argentina, también es una especie bien característica, tiene una letanada, todos los caracteres tienen letanada muy larga, ustedes pueden ver eso, además de los dientes conicos. Género roeboides, roeboides es un género que tienen un poco más de especies que caras, que tienen como 22. Ellos tienen dentes mamiliformes, son lepidófagos, entonces son como los axodontines, están fuera de la boca, por eso son diferentes, son parecidos morfologicamente y externamente a los caras, pero tienen el cuerpo como rorobado también, son anchos y con esta inclinación bien acentuada en la región predorzada, pero los caras que tienen dentes conicos, los roeboides tienen mamiliformes para fuera de la boca, los caras que siempre son dentes conicos siempre todos dentro de la boca, entonces es fácil separar los dos generos, aunque son un poco similares externamente. Los roeboides son especializados, son lepidófagos, y es el roeboides más distribuido en Caracin, porque está desde el sur de México hasta la conca platina en Paraná, en Argentina, y también en ríos del nordeste de Brasil, en San Francisco y Parnaíba. La ríba es roeboides afines, que es una de las especies que tienen este rocico bien puntudo, son algunas especies, las más especializadas, las epidófagas más especializadas son así, tiene un rocico bien puntudo, a derecha hay este dibujo que muestra el arranjo de los dientes con miliformes para fuera del premaxilar, del maxilar y del dentario, un poco similar, similar, mucho similar a la condición que se ve que mostré en Exodontine también. Abajo está un roeboides del grupo Mierci, roeboides Mierci, que son roeboides que no son tan especializados en la pedofagia, no tênis, no rocico tanto puntudo, pero también tienen los dientes para fuera de la boca todas las espécies de arremio que de facto tênis son así. Entonces, yo no voy discutir mucho las de la diversidad porque todos son más o menos así, hay trabajos de Carlos Lucena, teólogo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, que revisó extensamente lo renero y hay claves para identificarlas las espécies, hay muchas espécies que son más o menos restricas a algunas cuencas, todas tienen tipicamente una distribución relativamente amplia, pero Carlos tiene sus trabajos revisados extensamente el renero, entonces puede recorrer a sus trabajos para identificarlas las espécies. Y algunas son bien comunes, los arroboides afines es muy común en los ozlianos, en Eurinoquia, también en Amazonía, principalmente en lagos y cienagas. Los arroboides miércios también son bien común las espécies de Araguaíto, que es una espécie de Eurinoquia, que es bien similar a miércios, en fact, es también muy comunes en cienagas, son peces muy abundantes, tienen una biomasa relativamente alta. Entonces, son ciertamente importantes como depredadores o molestadores de los demás peces, y podemos así decir. Rénero sinopotamos, es un rénero que tiene más o menos 10 espécies, es un rénero que la taxonomía también no está muy aclarada, es un poco confuso. Hay una revisión, más de algunos años, pero es difícil identificar las espécies del rénero. Los cienopotamos, algunos réneros, ahora los réneros que vamos hablar, de caráceas, ellos todos tienen escamas qutenoides, es una condición bien interesante, bien rara, como dice, estaba bablando en Proquilodontide, que son otros, un poco, de los pocos caráceas, como los Proquilodontides, con Proquilodos, que tienen dentes qutenoides, que tienen escamas qutenoides, que tienen muchos espinos, entonces, esas espécies son ásperos al contacto, al tato, cuando se pasa la mano, se mira en este aeromicroscópio, va a ver que las escamas tienen espinos en su posición posterior. También, si no potamos, ellos son rorobados, entonces, ellos tienen esta región muy inclinada, que es bien característica también. El reno es bien distribuido, hay espécies en Magdalena, en Río Atrato, en Colón, y también en el Lago del Maracaibo, hay una espécie, y se siguen hasta la conca platina, está en Borinoquía, está en Amazonía, ellos no son raros, pero también no son tan comunes, son peces medianamente comunes, no son comunes como roeboides, por ejemplo, que es un peces muy común, pero no son raros como los roestines, que es roestines, que es de Oable, que es de Astro Rinkid, son más comunes, son intermédios, en abundancia. Acá, son dos sinopotamus bien típicos, entonces, tienen este aspecto un poco rorobado, pero son bien más alongados que los roeboides, y tienen dentes conicos, por supuesto, además de las escamas quitenóides que permiten los identificar facilmente. Tiene siempre esta mancha humeral bien característica. Las diferencias entre las espécies son contenidos de escamas, algunas de rádios, de ranar, pero, como disse, hay problemas, la toxomía no es inteiramente aclarada de este rénero. Y son pedadores de pequeno porte, son los mayores, probablemente, caracines, llegan a a 20 centímetros de longitud standard, los mayores. Entonces, son los mayores caracines. Y oi puede ser considerado los mayores caracides, porque, como oi es restrito, son los mayores caracides que hay. El rénero que tienen escamas quitenóides, pueden ser reconocidos por eso, pero no es morobado como es sinopotamos, no tiene esa. Entonces, por eso es fácil separar de sinopotamos a primera vista, porque no tiene la región predorsal inclinada. Son solo tres espécies, hay una revisión reciente, que fue bien exhaustiva, realizada por el teólogo Giovannetti, que es teólogo de São Paulo, Brasil, com Mónica Toledo Pisa, que es su orientadora, fizeram una revisión bien extensa y llegaron a conclusión que solo hay tres espécies y una de ellas son bien distribuidas. Son peces bien distribuidas en Cuenca de Orinoco, Amazónica y Cuenca Platina y localmente son muy comunes. Algunas espécies son localmente bien comunes, inclusive acá en Cuenca de Paraná. Una espécie que se quedó muy común en los embalses, se adaptó muy bien. Aquí los ríos son muy alterados por hidrelétricas, y muchos de ellos son nativos muy raros, pero no Galeocáracis. Esa es una espécie que se adaptó bien a los embalses. Entonces, son así, son depredadores con dentes conicos, también llegan a 20 cm, entonces son como también más o menos el mismo tamaño que sinopotamos. Y tiene siempre esa apariencia, una mancha numerada, los ricos bien puntuos, como se ve, no son rorobados como los sinopotamos, la letanal bien longa, son depredadores de médio corte. El acistocefalo, este es el reno más diverso, tiene 8 espécies, también tienen escamasquitenóides, también no son rorobados, entonces son más parecidos con Galeocáracis, pero son pequeños, relativamente pequeños, un cuerpo más corto. Creo que es la letanal más corta también, creo que no es, no es tan tan tantos rádios. Hay una espécie que hay en la cuenca de Magdalena, que son sus cefos anúmalos, las demás están en la cuenca de Eurinoco y Amazonía. Las espécies son, hay una revisión reciente por Nairesio Menezes y las espécies son, son, son fáciles de identificar, son bien distintas, las tienen padrones de coloración distintos, se ve que parece que la leucáracis pero son más cortos, menores, tiene la letanal más corta también. Y es eso, es un poco extraño, porque algunos tienen esta cabezona, un cabezona grande y el cuerpo no es tan grande. Son depredadores pequeños, ciertamente como empresas proporcionalmente bien grandes. Algunos parecem que son crepusculares, porque también como lo que discutía más anteriormente, se pesca estos peces en playas de rios, en agua clara, en agua negra, principalmente a noche, o começo del crepúsculo a noche, por el día no. Yo creo que son crepusculares por eso. Y hay honros muy grandes también, mira este, arriba, creo que es acistrocéfalo sardina. Y abajo es acistrocéfalo estigma. Sardina es una especie que ocurre en Colombia. Creo que hay dos o tres especies en Colombia. Las demás, la mayoría están en Brasil. En Cueca de Amazonía en Brasil. La subfamilia siguiente, la subfamilia Afiocaracini, la subfamilia un poco mayor, tiene como pero es una especie pequeña, la verdad. Hay 8 héneros y 23 especies reconocidas como Vargas 8. Como estos grupos son todos moleculares, algunos, caracini es un grupo que ya era bien corroborado por morfoloria. Es un grupo que, en la hipótese molecular, concorda con morfoloria. Afiocaracini, no, porque Afiocaracini, en la hipótese morfológica, no concorda muy bien con morfoloria, no. Algunas cosas, mas, pelo menos, Afiocaracini, e un otro hénero que escribe no Brahma, son un grupo monoflético muy claro, también por morfoloria. Los otros héneros que están agregados, algunos héneros, en la hipótese un poco diferente en relación a la hipótese, pero de cualquier forma, es difícil hablar de caracteres únicos porque hay mucha homoplasia, entonces, no hay un caráctere, no se puede decir un carácter para definir Afiocaracini, pero es fácil hablar de los caracteres de los héneros. Entonces, el hénero con más espécies y más distribuido, más bien conocido en las subfamías es Afiocaracis, que tiene nueve espécies válidas, que está desde a coenca de rio Norco, a coenca platina, incluso, claro, a la Amazonia y los ríos goianenses. Mas la taxonomía de Afiocaracis es muy confusa, no está bien clarificada. La mayoría de Afiocaracis son como arriba, es un Afiocaracis avarí de coenca de rio madeira en Brasil. Esas son peces claros, alongados, con la letra anal bien corta, la boca relativamente pequeña, pero los maxilar tienen muchos dentes cónicos. Só tienen dentes cónicos, esas especies, pero los maxilar tienen muchos dentes, y la letra anal es siempre roja. Y otras, en algunas otras especies, la barra es Afiocaracis anisitis, de rio Paraguay y Paraná, en Brasil, Argentina y Paraguay, es una especie que es relativamente fácil de identificar porque tiene un cuerpo más ancho, más corto, y no solo la letra caudal, pero también la anal, la pélvica, y la dorsal son porras. Entonces, la mayoría de los Afiocaracis, como el Afiocaracis, el Afiocaracis avarí, tiene solo, la letra caudal, roja, y eso tiene un cuerpo más alongado, y siempre pateado, algunos tienen una mancha enmeral, otros no se ve, algunos tienen una mancha oscura en la letra caudal, otros no se ve, y aún es difícil la taxonomía de estos. Excepto por algunas las especies que son fácil de identificar, estas Afiocaracis atibuani, arriba, que tiene ese color roja, arriba de la letra anale caudal, es un pecho muy apreciado en aquarismo, es una especie que también no hay en Colombia, es una especie que también es de Paraguay, en Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y llega también a cuenca de madera en Brasil y Bolivia, pero no hay, no se ve en Perú, por ejemplo. Y abajo es Afiocaracis en Terere, que es una especie bien interesante, que está, tiene una distribución de junto, también no hay en Colombia, es una especie que está en la cuenca de Paraguay y alto madera en Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, y ahí en la población en Barro, Amazonas, en Brasil, pero no hay, no es conocido de Amazonía Ocidental y otras áreas de Amazonía, entonces es interesante. Esa pigmentación, no tiene pigmentación en roja, esa pigmentación es oscura, bien característica, en la Aleta Nale y la Aleta Calda. Otros reneros de Afiocaracis son todos reneros con pocas espécies, en la mayoría monotípicos. Hay renero Pryonobrama, que es un renero que tiene una distribución muy amplia en la producción de agua blanca, de la cuenca amazónica y también de la cuenca platina, y son localmente muy comunes, son similares a Afiocaracis, pero tiene un cuerpo más ancho, los Afiocaracis son muy típicos de playas de rios, es donde se pega la mayoría de las espécies, no todas. A Anisites y aquellas que mostré de la cuenca platina no, prefieren áreas de agua clara de Cienagas en Lagunas, en los llanos, en el Pantanal de Brasil, que es equivalente a los llanos en Brasil, equivalente a los llanos de Colombia y de Orinoquia, tenemos el Pantanal en Brasil y en el Paraguay, en un ambiente muy similar, hay esas lagunas de aguas claras con mucha vegetación y aquática, entonces, ese es un ambiente que Afiocaracis en Tereira, Afiocaracis en Atibuña y gustan. A paso que los demás Afiocaracis, las espécies que son claras con rola sola y tacaldal, opa, y gustan praias y rios, siempre en ese que se encuentran. El Pantanal de Brahma tiene un hábito más similar a los desafiocaracis de distrito, porque también gustan de lagunas, no en playas de... Lagunas, en Cienagas, en Amazonía, en rios de Água Blanca. Por ejemplo, hay en Leticia, es común, creo que en Leticia y en algunas áreas de Colombo. Especial arriba, es Plionobrama. Y tiene, entonces, el primer que tiene un cuerpo más ancho, la boca es oblicua para arriba, es un poco diferente de Afiocaracis. Hay a letra caudal roja, como Afiocaracis, pero la letra nala tiene ese filamento, ninguna Afiocaracis así. La letra nala es más, es más ombra de cualquier Afiocaracis. Parece que Afiocaracis son relacionados a Afiocaracis no Ayduda, también por morfología, por molecular, por supuesto, pero son fáciles de separar de Afiocaracis. Como he dicho, hábitos en ecología son bien diferentes. Abajo está Paragoniacus albunes, que es otro renero monotípico, este está tanto en Amazonía como en Orinotía. Es un pecho bien característico, que tiene un pecho que llega hasta 10 centímetros, un rito de standard, relativamente grande. Tiene esa letra nala bem longa, con muchas escamas en la base, dentes cónicos, muchos dentes en el maxilar, esa letra dorsal más o menos atrás del medio del cuerpo. Então, es un pecho bien característico y es bien común en Orinotía y en algunas áreas de Amazonía. Es un pecho bien característico, y es una especie monotípico, no es solo esa especie de alburgo, parece que hay diferencia entre las poblaciones de Orinotía y de Amazonía. A riba, en realidad, es un pecho de Panamá. El curso es de pecho suramericano, pero es imposible y a veces no hablar de algún pecho de estos grupos de América Central. Entonces, Panagoniates microlapsis. No sé si esta especie está en Colombia o si solo está en Panamá. Es que es de este grupo también, es una filocaracina y abajo está Leptagoniates stendácter, que es un pecho muy interesante, que es una filocaracina que tiene esta letra, son los caraciformes alongados, muy alongados, y es el caraciforme que tiene la letra más larga, no se puede ver muy bien en esta foto, porque, infelizmente, no está con mucho contraste, pero la letra análica es enorme en este pecho, tiene más que 60 rádios. Entonces, es un pecho muy único y esta faixa longitudinada que está plateada puede ser oscura también. Cuando se fixa, dependiendo si el pecho no está muy estresado, es muy oscuro. Entonces, es un pecho muy singular, transparente con esta faixa oscura plateada y esta letra muy longa. Entonces, Lepidogoniatus stendaclina es una especie que está en la Amazonia occidental, no es muy común, pero tiene una distribución muy ampla, está en Colombia, en Peru, en la región fronteriza de Brasil y Ecuador. Y Xenagoniatus bondi, que es otro rénero monotípico, pero debería ser el mismo rénero, porque son muy similares, que es la especie de Eurinoquia, en Colombia y Venezuela. Pero la diferencia principal es la dentición, porque en otros aspectos son muy similares. Son pechitos muy interesantes. Y Phanagoniatus es la especie hermana de los dos, que está solo en Panamá. Y es un poco más ancho, tiene anal más corta, pero como se ve es muy similar. Yo tengo una duda si no está en Colombia, porque está en región de Chocó, muy cerca, en Chocó, debe haber en Colombia, no sé, ya está registrado, yo no recuerdo. Bueno, terminamos la Fiocaracina, y ahora la Queirodontina. Queirodontina es una familia, una subfamilia relativamente grande, porque tiene 16 réneros y 66 espécies reconocidas como válidas, va a aumentar, porque hay muchas espécies por describir a 1. Especie, un grupo que Luis Malababa, etiólogo de Rio Grande do Sul Brasil, trabajó mucho, y aún sus estudiantes también, y aún hay algunas cosas, algunas cosas por resolver en taxonomía. Los Queirodontines son bien uniformes, morfologicamente, en verdad. Es un grupo, yo pienso, un poco monótono, Malababa, no Agustin, y Cuchara, son todos muy parecidos, son todos pequeños, mayores, ejemplares de 6 cm en un ritmo standard, todos tienen, quase todos, tienen dentes comprimidos y multicuspidados. Es una dentición bien característica, todos tienen un psíquidotímpano muy presente, muy característico, y muchos réneros tienen bastante de morfismo sexual, principalmente en la estructura de la letra caudal bien acentuada. Los Queirodontines son interesantes porque tienen distribución bien amplia, porque hay una espécie desde Costa Rica hasta el sur del río de la Plata. Entonces, en Argentina hay algunas cuencas que están al sur de Buenos Aires, al sur del estuario del río de la Plata, que hay una espécie de queirodón que llega hasta la, en la región que es ya estemperada, estemplada, y hay dos espécies que son endémicas del norte de Chile, que son los únicos carosformes que están en Chile, los únicos carosformes nativos de Chile. Esto es bien interesante. Aquí, un ejemplo sacado de Malababa de Jerepe, la dentición que tiene no queirodón que mostra que son bien típicos, então son estos dientes bien comprimidos y con muchas cúspidas, y solo una serie de dientes en la premaxilar, una dentición bien característica. A cada dos queirodontines esta apariencia siempre muy arriba de una sacoderma, que es una especie de Colombia, esta foto saqué del libro de Peces de Chocó, que Javier, nuestro saudoso amigo Javier Maldonado ha editado como muchos otros colegas de Colombia. El sacoderma es un queirodontine que tiene algunas escamas especializadas en la letra caudal, pero todos tienen esta apariencia más o menos así, que son peixes pequeños, claritos, con el pseudotímpano, que es una cosa que se mira más facilmente en peixes que están muertos, y en una mancha oscura en pedúnculo caudal, y si mira la dentición, sí, es muy característica, pero todas tienen más o menos esta apariencia. Y a barra esodontostíbulo fugitivo, que es un queirodontine extremamente común en la Amazonía Ocidental, y hay espécies próximas, que se olvide el nombre, un grupo que fue revisado por una estudiante, profesora de Manaus, de la Universidad Federal de Amazonas, Cristina Burrán, que fue estudiante de Luis Malabarba, que ha hecho un trabajo bien detallado sobre estos ozontostíbulo, que son pezitos pequeñitos y hay muy abundantes en algunas áreas de la Amazonía Ocidental y Orinoquía, que son extremamente comunes en las cienagas, en las lagunas, en los lagos de Nación, de la Planeta de Nación, dentro de los pezitos más comunes. Entonces, para quien trabaja con ecología, hay que pegar miles y miles de estas cositas, y no son fáciles de identificar, desafortunadamente, apesar de que hay buenos estudos taxonómicos, porque los estudos taxonómicos existen, pero no, si, la temática de la taxonomía es un poco difícil. Arriba, escribiendo un interruptor de este pezito bonito, que es un género típico, pero este género no hay en Colombia, este es un género de Brasil, de Argentina, Uruguay, y en Chile, en Chile, están en Chile, que es un género que llega a Chile. La primera espécie de este género, interesante, fue coletada por Chales Darwin, aquellos interruptos. El roto tipo fue coletado por Chales Darwin en Uruguay. Abajo está los serrapinos, que es un género que tiene muchas espécies, principalmente acá en Cuenca Amazónica, en Brasil, pero también está en Colombia, fue registrado recientemente para Colombia. Y si ustedes miran la foto de arriba, la letra caudal, por debajo, ustedes ven los rayos procurrentes, son muy desenvolvidos, forman una sierra, y eso es una característica de los machos. Entonces, hay este dimorfismo sexual bien interesante y muchos de sergénero, serrapinos, llama, tiene este nombre por eso, de Malabar, va a dar este nombre porque es la nadeira con sierra, que es la sierra de la aleta caudal. Y hay una cosa importante en la taxonomía porque diferentes espécies tienen diferentes conformaciones de estos rayos procurrentes de estas sierras. Pero esto también es un problema, un problema sí, porque es más fácil, muchas veces se puede identificar con seguridad estas espécies si usted tiene machos maduros. Si no tiene, es mucho más difícil la identificación. Aquí más algunos querodontines. Arribas es prodontocar, que es un género de Amazón, Amazón de Occidental, es un género un poco atípico. La mayoría de los querodontines son de lagunas y en aguas, donde hay vegetación aquática, cosas así. de planos de inundación, son más comunes así. Algunos son de quebrados, pero quebrados de sítios con 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 lente, también más lente. Prodontocara que es un querodontínio que habita playas de ríos grandes, como de Água Blanca, como Río Cayale, Río Madeira, Río Caquetá, y tiene esa boca subterminada, una boca un poco voltada para abajo. Entonces, es un querodontine bien característico, más fácil de identificar y que tiene una ecología diferente de los otros. Por ejemplo, se pega con a Fiócara, que es pesito, otros pesitos que gustan de playas de río, especialmente playas de río de Água Blanca, o sea, con más lama, con barrio, no es aquela areia limpia de los ríos de Água Clara o negra. Y abajo están dos serrapinos de Bacia Platina de Brasil y Paraguay y Argentina. Serrapinos Caliúros a izquierda no tomela a derecha. No se puede ver muy bien la sierra de la aleta caudal de estas especies, pero los machos reprodutivos. Y para terminar, los querodontines hay Leptagoniates pi, la especie muy protocer de un pi. La especie era considerada Leptagoniates, fue descrito así por Richard Vare en 1978, uno de los primeros trabajos que Richard Vare publicó. Es un peces edémico de Amazonía occidental. Y tiene esa foto muy bonita de Dante Fenole, que es un americano que visita a Amazonía con frecuencia y saca fotos increíbles de peces y otros animales también. Entonces, es un pez vidrio, es tan transparente, tiene esa berriga natuaria modificada, muy extraña, por eso que llama pi, porque parece la letra pi para Vare, pensó que parecía la letra pi la berriga, la forma de la berriga natuaria, y que se ve por transparencia, claro, después que se muere, se queda opaco, ahí no se ve más, hay que disecar para mirar. Y es un peces bien característico, esa letra bien longa, y era considerada un Leptagoniates, pero Vare consideró como Leptagoniates, porque tiene una letra muy longa, pero las filogenías moleculares, la dentición no es multicuspidada como los querodontines. Las filogenías moleculares recuperan el como un querodontine, como grupo irmón de todos los querodontines. Entonces, se creó un renero recentemente, protoqueiro no paraíso. Es típico de la Amazonía Ocidental y de la región de agua blanca. También se pega en playas de rios con agua. En el mismo ambiente que se pega a filo cárex, a filo cárex está en agua clara, agua negra, agua clara y agua blanca. En agua negra, no. El prodoto cárex solo en agua blanca y ese protoqueiro solo en agua blanca. En rio Amazonas, va a ser una red de arrastre en playa rio Amazonas en Leticia. Va a pegar ese peso. Subfamilia Estevardini. Entonces, esta es la última que voy a hablar, que es la mayor subfamilia de caras de reconocida después de Estetapianini. Entonces, son 45 reneros y 355 espécies varias. Y hay probablemente más para descrever. Entonces, más diversas después de Estetapianini. Lo que es interesante es que Estevardini tiene un monofiletismo en la subfamilia muy bien corroborado y hay mucho tiempo por morfología desde 2003 por lo menos por Malabarba y Weitzman. Esas espécies tienen una cosa muy consistente con caracteres muy simples de mirar, en verdad, pero muy consistente tienen ocho radios ramificados en la letra dorsal. La gran mayoría de los caras son nueve. Hay, a veces, variación en ejemplar anómalo con ocho en algunos otros caras que no son Estetapianini, pero es interesante la consistencia dentro de los Estevardini y cuatro dientes de la serie interna de la maxilaria y los demás caras de Estetapianini y los demás primamílios casi siempre cinco. Interesante son caracteres que usted no pensaría a principio que serían lábiles, que no serían buenos para definir un clado tan grande, pero de fato funcionan, es interesante. Y los lados moleculares corroboran perfectamente la monofletismo en este grupo. Esto es bien, bien interesante. Pero no las relaciones internas en compensación, no. Son completamente diferentes de la hipótesis molecular y de la hipótesis morfológicas. La conciliación es solo en la monofletismo de la subfamilia. Por lo demás, ya no es tan simple. Algunos son peces de pequeño porte, la mayoría de las especies llegan a 4 a 7 centímetros de longitud standard. Algunas quando adultos, algumas espécies um pouco maiores, pero no mucho maiores que eso. Y hay espécies que son miniaturas, que ni siquiera eso, llegan a 2 centímetros, cosas así. Son bien pequeñas. Y algunas espécies que tienen dimorfismo sexual muy acentuado, con modificaciones en la letra caudal, la letra nal, que son la antiga subfamilia gandula o caldini. Son bien que tienen órgans de producción de feromónio externos, es muy interesante, es un grupo muy interesante. Los generos con más espécies son briconaméricos, que es un reno que tenía más espécies, hasta recentemente era considerados muy amplos, con amplia distribución y muy complejos, hasta hoy es muy complejos. Pero las silorrenias recientes sugieren que hay varios reneros de briconaméricos, que era considerado como muy distribuido en Colombia, en Colombia, casi todo que se llama briconaméricos en Colombia sería género, las espécies transandinas, casi todo sería eretimobricon. Los verdaderos briconaméricos están en leste de América do Sul, una especie de platina de rio Paraguay. Entonces, están básicamente acá en platina y rios de leste de Brasil. No verdadero briconaméricos no hay en Colombia. Pero hay otros bricon, quinodos y otros reneros que hay en Colombia, todo que está como briconaméricos en Colombia. Hay otro renero muy importante que es criagrutos. Este es un renero que a taxonomía es mucho más resuelta, porque Richard Valle ha estudado distensamente. Es un renero que ya era muy claro el monofiletismo, porque es un renero que tiene muchas sinopomorfias, tienen un dentario premaxilar muy robusto y corto, un denticio muy robusto, y muchas modificaciones en la región norá. Entonces, criagrutos es un renero que Richard Valle escogió para estudiar e revisar, porque percebeu que era un grupo monofilético, mas descreveu como muchas espécies. Entonces, 73 espécies vargas, es un grupo muy diverso, muy característico de ríos conraldarios de Piemonte, muchas espécies también de criagrutos en Colombia y hay espécies no descritas. Juan Gabriel Bornoz, que es un estudiante que trabaja hoy en la colección Rumbot, está estudiando extensamente los criagrutos de Colombia y ha descrito algunas espécies recientemente. Professor, por acá hay una pregunta en el chat. Dicen, Enrique pregunta, ¿cómo se diferencia en externamente briconaméricos de eritmobricon? Buena pregunta. Y la respuesta es que no tengo una respuesta clara, porque no hay una diferencia muy clara, porque eritmobricon es muy diverso y briconaméricos también. Pero los eritmobricon, si cuando, la cosa es, por ejemplo, yo soy de Brasil, y yo estoy muy familiarizado con los briconaméricos. La primera vez que fui a un país que tenía eritmobricos peru, y examinei los briconaméricos de peru, que es briconaméricos peruanos, y yo mirei y dije, eso no es briconaméricos, eso es otra cosa, porque ellos son mucho más robustos, muy diferentes, parecen otra cosa, entonces yo mirei y me preguntaba, no es posible que sea mi margenero. Y cuando visitei las colecciones también Colombia, miraba, no estaba estudando esos peces, por supuesto, estaba estudando brico y otras cosas con que trabajo, pero yo miraba casualmente los peces y me preguntaba, es tan diferente de briconaméricos, porque los briconaméricos son peces menores y más alongados, no hay una diferencia objetiva de caracteres que podemos decir, pero si olham los morfotipos es muy diferente es una cosa que no se puede, entonces cuando esa hipótesis molecular surgió y separó los peces, para mí no fue una sorpresa, porque era lo que esperaba, nunca pensaba, siempre pensaba que era una similaridad superficial, teóricamente no es tan fácil, claro, no sé como está, pero hay estudos osteológicos también que Vanega Rios y Aetio recentemente creo que se separan también, pero ahí son detalles internos morfológicos que no hay como discutir eso, eso claro, yo también como no conoce bien esas especies de Colombia de transandinos, entonces es mejor que el profesor Carlos abri sobre eso, pero de cualquier manera para mí cuando conoci las especies de brinconaméricos transandinos, lo que son hoy el ritmo brincon, para mí ficou muy claro que cuando salió esa hipótesis molecular de Tomás, también un profesor Malabarba de Iván de Sud, Andrea Tomás era una estudiante de Malabarba, ahora terminó su doctorado, está en su carrera, pero para mí no fue sorprendente, para mí para mí para mí y también geograficamente todo hace sentido, pero como Carlos dijo, no es tan simple para separar, pero lo que importa es lo siguiente, en Colombia de facto no hay brinconaméricos, todo lo que era atribuido a brinconaméricos es el ritmo brincon o quinodos cuando son los de la urinoquia y la Amazonía, como son muchas espécies descritas y aún va a ser necesario estudiar esto más en detalle, pero eventualmente muchas aún están associadas a brinconaméricos, pero eventualmente creo que brinconaméricos será un rendimiento restricto a leste de América do Sul y Bacia Platina, pero aquí en Cuenca Amazónica encontramos brinconaméricos, encontramos que son diferentes también no hay brinconaméricos en Cuenca de Amazónia en Brasil hay quinodos entonces creo que la tendencia será que las cosas cisandinas del norte de América del Sul de la Cuenca Amazónica de la Urinoquia de la Guiana sean quinodos en la mayoría en el leste de Brasil y Platina en Argentina y Uruguay y Paraguay es brinconaméricos y y Eretimobre con solo básicamente transandinos creo que esa tendencia después el Carlos puede decir su opinión pero creo que para mí está claro creo que la tendencia será eso si el profesor Carlos quiere compartirnos su opinión también profesor si es que casualmente salió publicado también el trabajo de Jorge García Mel y colaboradores donde definen muy bien estos grupos y dice que son los brinconaméricos colombianos en la cuenca orinoquía y demás son nodos y ya abajo al sur donde está la especie tipo el género brinconaméricos que es brinconaméricos y exodón son los realmente brinconaméricos entonces eso está ya bien definido molecularmente aunque hay mucho por estudiar como decía Flavio nos incluyeron todas las especies salidas pero creo que hay una claridad en este momento a la luz del trabajo de todos los colaboradores es que realmente los andinos son mérdol brincon por aquí el compañero Aarón dice que en el chat que si pueden compartirnos esa información por favor y Enrique creo que tiene una pregunta buenos días profesor Flavio mucho gusto saludarlo felicitarlo por estos dos días que nos ha compartido sus enseñanzas saludos también para todos los compañeros y para Carlos para el profesor Carlos también en el caso bueno yo soy de Ecuador tenemos Eremobricon registrado para nuestra cuenca del Guayas una cuenca occidental tenemos Briconaméricos también por eso era mi pregunta cómo diferenciar Eremobricon que la especie que tenemos es Eremobricon Brevirostris tenemos Briconaméricos bucayensis y también me he dado cuenta que antes teníamos Astianax feste que actualmente ahorita también es Eremobricon feste entonces me cabe la duda entre cómo diferenciar cuando captura estos carácidos que son muy similares entre Eremobricon y Briconaméricos Gracias a usted Enrique por su pregunta muy oportuna y claro es solo para complementar lo que Carlos dice claro yo me olvidé pero el trabajo de Jorge García es muy importante no es que Tomás Tomás determinó eso por con pocas espécies especialmente de Colombia no tenía mucho material más de Briconaméricos típico Jorge García tiene una mostrar imensa de estos peces y a Echel también trabaja en colaboración con Claudia Oliveira trabaja en Parta acá en Brasil en Botucatu portanto tenemia es una representación muy buena también de los quinodos de los briconaméricos entonces sus resultados son extremamente sólidos y muy muy y demostraron eso de forma confirmaron los resultados de Andrea Tomás y de Malabarba muy bien pero mismo así hay mucho trabajo por hacer porque hay mucho trabajo taxonómico de refinanciamiento por hacer entonces es un trabajo colossal podríamos decir en este grupo y hay este problema ahora ligando a su pregunta Henrique hay este problema porque estas especies son la cuestión es la siguiente tenemos que aceptar una cosa las filorrenías moleculares presentan resultados que muchos reneros no seremos capaces de definir morfología especialmente morfología interna que dirá morfología externa entonces vamos tener que empezar a identificar los taxons pensar en espécies no en reneros porque si quer una clave para reneros no va a haber porque los reneros van ser agrupamientos monofiléticos que van ser definidos y eso en verdad para carácea de muchos grupos de carácea era así porque para estertapionina y el profesor Carlos va poder hablar más sobre eso hay géneros que son impossibles de separar como monicausia muchas veces de astiana que es migramos de enfosobrico no es prático separar esos géneros porque son todos mesclados en la filorrenia y morfología también ya no se separan entonces eso también acontece acá en estevardín brinconaméricos eletnobricon objetivamente no hay como separarlos las cosas que eventualmente todas las espécies también de Equador va a haber eletnobricon y equinodos entonces básicamente los peces de Pacífico eletnobricon los peces de Amazonía y equinodos pero hay otros reneros también de estevardín hay una área muy Equador y Colombo es una área muy grande de estevardín porque los estevardín les gustan los Piemonte los ríos de Piemonte Andino es una área de una diversidad muy grande enorme es una área de mayor diversidad apesar que hay muchos también estevardín acá en los ríos de escudo de Brasil pero ahí es una cosa extraordinaria la diversidad de este grupo ustedes van a tener que pensar en espécies separar las espécies olvidar los reneros los peces eletnobricon eletnobricon solo pense en las espécies las características separan las espécies los reneros es una cosa que las filorrenías no determinar donde las espécies van creo que esa es la cosa más importante porque que Nodos por ejemplo era separado de briconoméricos porque tenía escamas en la cauda la letra caudal y que briconoméricos no hay autores como 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 professor Román Valencia questionó esto dijo ah pero esto no vale porque es un caráter que no es importante y nosotros acá en Brasil preferimos usar que nosotros porque percebíamos que era un renero que eso eran cosas diferentes de los verdaderos briconoméricos pero 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 que la diagnosa morfológica no forse buena y ahora eso fue confirmado fue con las hipóteses moleculares son cosas distintas de facto pero 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 cosa estaba correcto Román Valencia porque la diagnosa morfológica entre los reneros realmente no es externa no es claro y eso sigue no siendo pero que son linhagens distintas sona entonces vamos mantener los reneros diferentes separados y cuando tiene que identificar a nivel de espécie entonces hay un quinodos y un briconoméricos en la misma cuenca por ejemplo acá en Brasil tenemos eso no usamos caracteres renéricos para separarlos usamos caracteres específicos entonces esta espécie es así esta espécie tiene estas otras características y pienso que lo mismo se pasa en Ecuador o Colombia con los eretimobricos y con los quinodos tienen que olvidar un momento la cuestión de género cuando se está en la cuestión práctica de identificar las espécies tiene que saber identificar las espécies y para eso van ser necesarios más estudos taxonómicos más detallados específicos para dejar dejar la taxonomía más aclarada de todas esas espécies no sé no sé si eso responde plenamente su pregunta pero sé que no es completamente satisfactorio pero lo que tenemos en el momento bueno bueno por acá pues piden que si ustedes pueden compartir por favor estos artículos o los trabajos que han mencionado algunos de ellos para que los chicos los puedan leer y Pablo Arguello dice me parece que brico en Américos bucayenses no fue tomado en cuenta en el trabajo que mencionó el profesor Carlos pues bueno si si los profes pueden compartir entonces estos artículos o algunos de ellos serían muy buenos para aquellas personas que quieren avanzar en este conocimiento muchas gracias si vamos a subirlos y hay tantas especies que claro Jorge no conseguió material de todas pero mismo Jorge que ha un colectado muchísimo no conseguió material de todo claro porque son muchas cosas de Ecuador pero es muy probable que creo que bucaenses no el eretimobricum porque porque é uma questão de geográfica de Pacífico de Ecuador então se vai ser eretimobricum quase certo não pode ser certo é estudado por isso que se segue em briconoméricos mas não será um briconoméricos realmente será outra coisa será muito provavelmente um eretimobricum quando se é estudado e revisado pero seguindo então se essa filorrenia de Tomás eu devidei completamente do trabalho de Jorge Garcia porque o trabalho de Jorge Garcia é muito taxona é uma filorrenia que ajuda muito na taxonomia e estava preocupado mais nos grandes grupos por isso inclui só a filorrenia de Tomás na minha apresentação e aqui ela separa em várias tribos estevardine então vocês do grupo mais basal eretimobricum com marquiana marquiana é um rênero que é uma pena de ouvir de inserir em uma foto um diapositivo com uma foto de marquiana um peço muito característico que é uma espécie em orinoquia e uma espécie em cônica platina mas não é muito similar aos demais estevardines porque os estevardines tipicamente são peces pouco alongados de rios com uma certa velocidade quase todos os estevardines são assim preferem rios com uma certa velocidade com fundo focoso muitas vezes marquiana não marquiana é um peixe de planície que está na orinoquia tem uma distribuição de junta que é muito interessante está em coenca de rio paraguai em brasil e paraguai e argentina é bem interessante e ele é tipo bricom esse gênero que é quase os antigos bricom américos de norte de américa do sul de colômbia de peru de equuador aí temos esse que é o peucar esse que é uma tribo muito interessante porque são os stewardinis miniatura que tem muitas especializações dos machos são bem especializadas bem interessantes dando caldini que é um grupo de américa também aqui de estro de brasil e paraguai também argentina mas principalmente em brasil para a maioria das espécies também que tem especializações modificações esse deburro que há de espermatozoides porque tem fecundação interna que tem um mecanismo para transferir os espermatozoides para las hembras que não é bem conhecido como assem pelo lo assem stewardini também é um grupo com muitas especializações morfológicas alguns de reneros estão em colômbia corinopoma egefirocárex e chrysobrícon que estão todos ocorrem em colômbia esses reneros chrysocorinopoma não esse de estes de brasil embricon é um renero muito importante em colômbia também enfim mas a filogenia molecular eu acho que morfológica não sei aí uma hipótese que está em preparação por Vanegasil bem grande que é um ictiólogo colombiano que mora e trabalha em argentina que tem trabalhado muito também muitíssimo também com os stevardini e creio que ele está preparando uma hipótese morfológica ou já ele publicou alguma coisa inclusive um renero novo mas que a história deveria ter incluído alguma coisa sobre isso também mas não temos muito tempo para enverdar então temos que avançar é um grupo muito diverso tanta coisa pode ser dita em verdade mas daria para dizer na classe só sobre stevardini a riba é um cianocara que é um stevardini de sul de Brasília e Argentina que é pode-se dizer uma coisa seria um stevardini bem típico esse corpo alongado a letra não tão longa como eu disse lá as características que se definem em stevardini morfologicamente que são mais fáceis da série interna que tem quatro dientes e oito rádios então são coisas que não são tão óbvias mas incrívelmente consistentes em algo a barra está um quinodos de Brasil Central esse é um que eu colecionei que é de Rio Tocantins os quinodos são similares aos briconométricos porque eles são espécies mais robustas e eles têm escamas em la base de la letra paudal há muitas espécies de quinodos principalmente lá na Colômbia na cuenca de Orinoco em Colômbia e na Amazônia e a taxonomia é bem bem difícil bem complicado bem complexo há muitos nombres eu uma das vezes que estive em Colômbia eu estava na coleção de Letícia e me perguntou a minha colega que trabalha em Astrid me perguntou me pediu para examinar os quinodos que pegaram na cuenca de Caquetá do Piemonte de Caquetá e fui tentar quebrei dois dias examinando estudiando para tentar determinar as espécies é uma tarefa bem bem difícil há muitos nombres é bem confuso alguma coisa que precisa ser bem estudiada está muito confuso professor por aqui o professor Carlos Garcia quer fazer um aporte ah sim claro por favor Carlos que pena se quiser o final da sesão é sobre a pergunta que fez o companheiro Pablo Arguello sobre a espécie Briconaméricos bucayensis então se quiser o deixamos ao final para aclarar para que o professor siga terminando a apresentação lhe parece está bem Error Arribas um eritmobricon é uma foto que saquei não sei quais espécies de ouvidê que saquei de livro de peces de chocó mas era um eritmobricon muitos deles são bem peces bem robustos esses seriam os briconaméricos de Colômbia que tem tantas como dissemos tantas espécies são tão importantes nos rios de norte de Colômbia transandinos uma coenca de magdalena e os demais rios também e o barro é o zunemibricon que é outro gênero muito importante principalmente na região andina um peixe muito importante e aí poderia ter fotos muito melhores que essa em verdade são estevaldines que tem muitos dientes cônicos em lá maxilar é uma característica do gênero e há muitas espécies aí em Colômbia e toda a região andina é um gênero sumamente dos mais importantes que há em Piemonte nas áreas de Piemonte e Andino Arriba e as morfias cortas e parece um pouco esse premaxilar corvadas um pouco como uma cara de um louro você pode ver tem uma letra bem corta todos os criagrutos são assim e tem na densia muito robusta então esse é um gênero que foi revistado extensamente por Richard Vare e aí há alguma complexidade não é tão fácil identificar muitas das espécies espero hay una buena revisión y hay como dice a Juan Gabriel que segue estudiando las espécies en Colômbia e descreveu mais algunas e também acá em Brasil descrevemos algumas después de los trabajos de Vare é um grupo muy diverso muy abundante importante no Piemonte Andino pero también muy común y muchas espécies acá en los ríos de escudo de la Amazonía de Brasil y también en la Orinoquia por supuesto muchas espécies pero al contrario de Bicona América la taxonomía está más aclarada hay cuestiones claro por supuesto pero si podemos decir que ya conocemos bien la taxonomía mucho gracias claro al gran Richard Vare y sus importantes estudios Esa ríba es atónitos es un rídero muy bellísimo es un peixe de Perú de Piemonte de Perú no hay registro de atónitos para Colombia ni para Brasil ni siquiera para Ecuador es un rídero endémico de Perú de Piemonte de Perú y Amazonía en tres espécies son peixes bellísimos se puede ver y abajo es un peixe que está en Corinopoma que es uno de los stevardines más extraños más incomunes de su apariencia tiene un prolongamiento de lo los machos tienen un prolongamiento pelopérculo un filiforme muy extraño ese cuerpo con esas aletas la forma extraña las aletas análogas muy 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 y es de cuencas de está en Orinoquía y muy distribuido en Venezuela y algunas otras cuencas costeiras en Venezuela arriba está presidora de Corinopoma que es un rídero endémico de sudeste de Brasil y Uruguay y Argentina que tiene un cuerpo quillado y a la etapa era bien grande y abajo es un crisobricum que es un rídero que está en cuenca amazónica y también creo que Orinoquía creo que hay una especie no estoy completamente cierto pero está en cuenca amazónica en Brasil en Perú y Colombia la mayoría de las especies están en Perú y Colombia y creo que hasta Ecuador Vaniga Jaime Vaniga Hills el etiólogo colombiano que está en Argentina que mora en Argentina es especialista en el género y describió muchas especies recentemente estos son megan mongoniatos son 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 este vardinios de sudeste y de leste de Brasil que tienen muchas modificaciones en la letra caudal y los machos tienen de morfismo bien acentuado son muy bonitos son una linhaje endémica de rios de leste de Brasil y acá para terminar tenemos arriba un chitocardial y abar un chino chino brico estos son grupos de chino brico que son también son stevardines que tienen muchas modificaciones los machos no se puede ver bien en estas fotos pero los chino bricos los machos tienen una narra de la pélvica gigantesca enorme y son entre los menores carácidos porque los machos no llegan a 2 centímetros de longitud de standard son miniaturas son peces muy pequeñitos que tienen modificaciones extremas en la morfología de la letra pélvica y de las escamas de la letra caudal y entonces tienen este color azul en vida y los chitocar que también son un grupo relacionado son que son bien azules cuando están vivos y los machos son impresionantes porque tienen muchas modificaciones en la letra naula y principalmente en la letra caudal y tienen pequeños dentes cónicos fuera de la boca solo los machos entonces debe ser un carácter debe ser una cosa que usan para brigar probablemente porque las hembras no lo tienen estos dientes y son bien típicos de quebradas en la Amazonía hay una especie de cuenca de orinoco de titocar que sonorobrícolas más distribuídas porque está en más áreas de Amazonía está en cuenca de rio Paraguay también Brasil y Paraguay hay una especie de ayá sonorobrícolas también son en quebrados pero también degustan en otros ambientes pero siempre con agua corriente los titocar que son típicos de quebradas de floresta bien típicos en la Amazonía occidental principalmente profesor qué pena por acá el compañero otra pregunta dos diapositivas atrás usted mencionó un género endémico del pie de monte de Perú nos puede recordar el nombre del género por favor atónitos muchas gracias bueno bien era eso que tenía entonces hay alguna pregunta porque como dije podría ser una aula solo sobre Estevardini pero hablando de cada género pero era era una cosa creo que no iba a ficar muy proporcional con los demás con el resto de los grupos entonces preferí hacer una cosa más corta pero es una subfamilia muy importante porque hay una gran diversidad y son peces comunes son biomás entonces muy presentes en los estudios ecológicos que se hace por ejemplo en Rios de Piedemont son los peces que más se pegan en Colombia entonces es un grupo bien importante pero la idea es solo dar una visión general porque mucho más podría decir y si hay alguna otra pregunta que ustedes quieren hacer estoy yo y también el profesor Carlos podemos responder por aquí hay otra pregunta dice hay una clave taxonómica para querodontia yo no creo que haya una clave reciente Malababa no publicó ninguna los que erodonti la cuestión es principalmente de morfismo sexual entonces ustedes necesitan coleccionar séries buenas bien preservadas y ver si hay machos maduros por ejemplo hénero de serrapinos solo fue recientemente registrado para Colombia porque se coleccionaba junto con Dostosilbe que es un hénero que no tiene de morfismo sexual obvio y se pensaba los serrapinos serían mezclados porque no se percebia esa diferencia pero había serrapinos también hay serrapinos en Colombia también entonces hay estos problemas porque son peces que sin sin caracteres sin reemplares maduros no es tanto fácil en verdad incluso sin machos maduros se puede separar las espécies pero ahí se precisa tener mucho más treinamiento cuando se mejora las espécies para hacerlo si no no se consegue entonces no la respuesta es no no hay una clave reciente para los géneros de queronchino por favor profesor Carlos lo escuchamos gracias si no realmente no hay una clave reciente pero quiero responder la pregunta que hizo nuestro compañero Pablo donde dice que Griconaméricus bucayensis no fue tomado en cuenta en el trabajo que mencioné realmente si no fue incluido recuerdan que nosotros describimos Griconaméricus bucayensis con otras dos especies de allí del Ecuador basados en su momento este trabajo se lo he publicado en el 2013 basado en su momento en la clasificación tradicional de la separación de Griconaméricus y nodos hicimos en ese trabajo una discusión sobre nodos pero no había salido todavía el trabajo de Tomás y colaboradores que salió en el 2015 y el trabajo de García Mel y colaboradores que salió en el 2019 entonces ellos y nosotros también lo trabajamos solo con material de museo nosotros no estuvimos en campo y por ende pues no pudimos tener tejidos para tener la posibilidad de secuenciar e incluir entre los análisis del trabajo del profesor Jorge García toda vez que de Jorge yo fui uno de los evaluadores de su trabajo de tesis doctoral entonces no fue posible incluirlo por ende pues la especie sigue siendo válida solo que yo no era Biconaméricus bucayensis y no era Edmobricon bucayensis lo que decía el profe Flavio es importante pues nos basamos entonces en los límites entre las especies y después que se solucionen los problemas entre los géneros porque es típico de la gran mayoría de presentantes de la familia Caracide que pues los límites entre los géneros aún sean inciertos toda vez que están basados en caracteres completamente homoplásicos el número de dientes en la fila interna premaxilar si tienen unos escamas en la letra caudal si tienen o no escamas continuas hasta el parte perdón interrumpidas allí es donde los límites entre cada uno de los géneros se complica y más entre estos que son altamente diversos Casobriconaméricus Gerenobricon Nodus Medesirastiana Cifesobricon Emigramus que es lo que vamos a discutir en la tarde de hoy muy bien por aquí hay otra pregunta en el chat dice profesor Acrobricon y Emibricon que diferencias morfológicas son notorias y que especies de esta última familia son más comunes en ecosistemas altoandinos entre 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar buena pregunta también la verdad es que Acrobricon hay una revisión reciente que creo que es de de quien bueno en varios autores yo olvidé la primera autora será Dariana Arcila usted ¿recuerda Carlos quien es el primer autor del trabajo de revisión de Acrobricon? Dariana Dariana sí hay esta revisión hay una definición yo no recuerdo exactamente por qué se separa de Acrobricon no sé de Emibricon son muy similares de Emibricon y Acrobricon tiene muchos dentes de maxilar ambos los géneros yo esqueci el carácter exacto pero en este trabajo vamos subir este trabajo también usted puede leer yo claro yo yo no 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 en Brasil solo en Argentina Bolivia y Perú pero yo escuché un poco de crítica a este trabajo porque de colegas de Argentina porque no examinó parece que concluyó que había una especie muy distribuida y especies con distribución bien restrita pero aparentemente necesitan más estudio porque para la gente hay más especies la especie bien distribuida no es sinonimizó dos especies que parece que son distintas en verdad según los colegas de Argentina pero es muy similar a Emibricon el hecho es que Acrobricon no sé si Aaron es de Perú de su nacionalidad o sé colombiano pero el hecho de acrobricon no hay en Colombia ni Ecuador el hecho de Perú hasta Argentina incluso en la cuenta platina hay alguna simpatia con especies de Emibricon en Perú y creo que también probablemente en Bolivia pero no en Argentina en Argentina no hay Emibricon solo o acrobricon pero ellos tienen una diagnosa el problema es que estoy mezclando alguna información no publicada porque hay una filogenia molecular creo que ahora que ahora que mostra que estos géneros son muy relacionados o no son separados eso eso es preciso pero si quieren una diagnosa objetiva ese trabajo de la Reanarsila proporciona pero dependiendo de la área que usted está solo hay acrobricon o solo hay emibricon pero hay una sobreposición en la área de Perú y creo también en Bolivia de los dos de Reners pero lo mismo la cuestión también muchas veces separar las espécies y olvidar los Reners o que estaba hablando sobre la cuestión de eretimobricon briconaméricos que no de esas cosas vamos tener que separar las espécies y esquecer un poco las definiciones de Reners porque las definiciones de Reners más y más van a ser con datos moleculares y ahí no va a haber diagnóstico ya no hay diagnóstico como estaba hablando para muchos Reners como Benin estetaprenine principalmente pero lo mismo también con este Vardini con esta cuestión de eretimobricon que no otros profesor yo creo que todos hemos quedado muy asombrados ya sabíamos que la diversidad es enorme pero el vasto conocimiento que usted tiene de todas estas especies de su distribución pues obviamente su taxonomía nos deja todos muy asombrados y le agradecemos muchísimo que pueda compartir este conocimiento con nosotros el día de hoy y el tiempo que ha dedicado a este curso muchísimas gracias gracias es un placer es placer de desculpas porque debería ter enfatizado un poco más los géneros que están en Colombia porque esta presentación aquí tenía una aula pronta y tenía un poco más de énfasis para las espécies de leste de América del Sul y cuando hay diversidad muy grande que ustedes tienen ahí debería ter enfocado un poco más esta diversidad más claro ya no conozco también especialmente las espécies transandinas no conozco muy bien Carlos por ejemplo es mucho mejor que yo mucho más porque ha trabajado con eso pero espero que tenga sido útil para ustedes que tengan alguna información nueva una perspectiva más ampliada después de esta clase claro que sí profesor y esperamos que este curso sea el primero de muchos que van a seguir desarrollándose en el futuro y cada vez podamos ampliar más esta información y el conocimiento pues se pueda difundir mucho más profesor yo por aquí en los chat no veo en el chat no veo más preguntas solo tengo una ¿cómo se llama el gatito? ah es gordo es un de los 11 que tengo la pregunta usted gusta los gatos tengo 11 está respondiendo sí por ahí lo vimos que quería que quería saludar bueno muchísimas gracias profesor y esperamos pues seguir contando con usted acá en el curso vamos a dar entonces por terminada esta jornada de la mañana muchas muchas gracias perfecto muchas gracias 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 Gracias.